El adelanto de todo noticias, terminó la primera fase de la operación, terminó la primera fase de la operación al diputado Olivares, va a seguir en terapia intensiva, la bala perforó páncreas, zona biliar, una de las balas entró y salió, repetimos, terminó una primera fase de la operación, que es una fase exploratoria para saber qué órganos, qué tejidos han sido afectados, se practicó una toalette quirúrgica para limpiar las zonas interesadas, se detuvo hemorragias y repetimos, esta primera fase es exploratoria. Una de las balas perforó páncreas, otra zona biliar y una bala entró y salió. La primera fase de la operación terminó en el hospital Ramos Mejía.